Hola, soy Rafael Acosta, estilista profesional y hoy vamos a hablar cómo tratar el cuero cabelludo graso con tan solo dos productos, limón y vinagre. Podemos hacer una mezcla de estos dos productos, aplicarlo en el cuero cabelludo, masajear por espacio de 5 a 8 minutos, retirar con abundante agua. Este paso lo podemos repetir de 2 a 3 veces por semana y lucirá un cabello y un cuero cabelludo radiante.